¿Qué más quieres corazón? ¿Qué más quieres corazón? ¿Qué más quieres corazón? Si ya todo te lo he dado Ya me siento muy cansado De tratar de complacerte Mejor me pongo a beber Ya cuando esté muy tomado Y que todo haya olvidado Otra vez vendré a rogar Necesito una mujer Que me quiera más que tú Y que no vaya a querer Las cosas que pides tú ¿Qué más quieres corazón? Si ya todo te lo he dado Ya me siento muy cansado De tratar de complacerte Mejor me pongo a beber Ya cuando esté muy tomado Y que todo haya olvidado Otra vez vendré a rogar Necesito una mujer Que me quiera más que tú Y que no vaya a querer 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 Me pongo a beber Ya cuando esté muy tomado Y que todo haya olvidado Otra vez vendré a rogar ¿Qué más quieres corazón? ¿Qué más quieres corazón?